Jesús Jesús, ¿cómo podré pagarte por todo lo que has hecho por mí? Porque tú viste en tu vida, en la cruz del Calvario por salvarme a mí Porque tú viste en tu vida, en la cruz del Calvario por salvarme a mí Por eso yo te canto y te alabo, mi vida por siempre te alabará Porque yo, yo nunca me cansaré de alabar tu nombre, Señor Amigo, yo te invito que vengas a Jesús porque Él dio su vida por ti y por mí Ven muy pronto porque Él no tarda en venir Ven muy pronto porque Él no tarda en venir Por eso yo te canto y te alabo, mi vida por siempre te alabará Porque yo, yo nunca me cansaré de alabar tu nombre, Señor Juventud, sigamos adelante Por eso yo, yo nunca me cansaré de alabar tu nombre, Señor A levantar a su iglesia amada Para irnos a gozar por la eternidad A levantar a su iglesia amada Para irnos a gozar por la eternidad Por eso yo te canto y te alabaré Mi vida por siempre te alabará Porque yo, yo nunca me cansaré De alabar tu nombre, Señor Por eso yo te canto y te alabaré Mi vida por siempre te alabará Porque yo, yo nunca me cansaré De alabar tu nombre, Señor